Mientras el 65% de todos los cupones se usan para productos comestibles, este usuario extremo y estudiante de religión, Chris Duff, usa cupones para obtener descuentos en todo, desde productos electrónicos hasta artículos caseros. Me llamo Chris y adoro los cupones porque me dan la oportunidad de comprar cosas muy baratas o conseguirlas gratis. Esto, gratis. Esto, gratis. Queso, la carne, todo absolutamente gratis. Si dejara de usar cupones y si dejara de aceptarlos, sería terrible. Chris está tan acostumbrado a los cupones que cuando él, su esposa y su hija de ocho meses se mudaron a su hogar en Pensilvania, se negó a pagar precio completo por alguna renovación o mueble. La inversión promedio es de 50 mil dólares. En esta casa invertí 252 mil y se lo debo a los cupones. Además de ahorrar más de 200 mil dólares en la remodelación de su casa, Chris también atribuye el veloz crecimiento de sus reservas caseras a su obsesión por los cupones. En los últimos dos meses, ha adquirido más de 20 mil dólares en productos sin gastar un solo dólar. Llevamos unas 80 de estas. Por nada. No necesito comprar detergente de ropa. Encontramos una excelente oferta y nos abastecemos de eso. Hicimos un pedido por 80 de estas y aquí hay otras 30. Sí, es absurdo. Había jeans en liquidación a 4,98 centavos. Resulta que teníamos cupones de 5 dólares de descuento que los dejaban gratis. Y los llevamos no porque sí, sino que para dárselos a los chicos de la comunidad que necesitan ropa. Además de los 150 pares de jeans, los Duff planean donar 400 desodorantes, 600 bolsas de caramelos para la tos y 1,500 paquetes de bocadillos. Mientras estuve en Irak con el ejército, sentí que el señor me habló. Me dijo que me dedicara completamente a la religión. Para nosotros, los cupones son una oportunidad de usar los recursos y bendiciones que nos dio el señor para ayudar a otras personas. Por eso tomamos la mayoría, un 80 o 90 por ciento de lo que tenemos y lo donamos. Hoy la misión de Chris es llevar otros 700 productos para donarlos. El objetivo de la compra de hoy es conseguir alimentos no perecibles, los cuales donaremos a la ciudad y a las tropas fuera del país. Necesitarán charqui, barras de proteínas. Si todo sale bien, haremos una compra de mil dólares y no pagaremos nada. Chris calcula metódicamente combinaciones específicas de ofertas, programas de premios del supermercado y cupones de las marcas para garantizar el máximo ahorro. Estos sirven para todas las salchichas, el agua, la fórmula y los productos de belleza. Todo esto, 600 dólares en cupones. Me gusta hacer cálculos para saber exactamente qué llevaré, cuál es el costo, qué cupones debo usar y cuál es el presupuesto límite. Son 3 y 3, 99 y 31. Es natural para mí. Podemos ir caminando por un pasillo y digo, ¿no tenemos un cupón para esto? Es como si las ecuaciones flotaran en mi cabeza y el resultado apareciera.